Hola, buenas tardes. Ante todo, bueno, gracias porque me aceptaron la ponencia. Como verán, es un tema que me encanta. Tengo una gran motivación, que tengo un hijo con discapacidad, entonces uno buscando las mejores formas de solucionar, entra a investigar y se apasiona por el tema. Bueno, como escuché las charlas a partir de que vine, acá se habla, y me encanta que se hable, de difundir los libros digitales, de leer los libros digitales, y yo les voy a proponer hoy vivir la experiencia de hacer un libro digital, hacer un libro digital, que no es tan complicado, sobre todo pensando que somos bibliotecarios y bibliotecarias, los medios que tenemos no son los de las grandes editoriales, pero dentro de lo que tenemos, si seguimos estrategias básicas, podemos hacer libros digitales, de calidad digital, y sobre todo inclusivos. ¿Qué es un producto, un servicio, algo inclusivo? Puede ser una silla, un tapado, un e-book. Es algo que la persona que lo usa dice, esto es para mí, esto lo hicieron pensando en mí. ¿No les pasa a ustedes que a veces se compran algo que no les termina gustando y lo dejan? Cuando uno piensa, esto es para mí, sea un libro físico, un e-book, un disco, una silla, uno se apodera y se siente dueño, y no solamente lo utiliza, sino que lo recomienda. Y le dice al otro, mirá lo que saqué de la biblioteca, mirá el libro que descargué. Ahora, si a uno no le gusta mucho, cambia. Entonces, la inclusión definida en criollo es algo que hace que una persona se sienta dueño, que algo fue hecho para él, para ella. En términos más técnicos, es un producto o un servicio que reúne muchas cualidades, entre ellas, la accesibilidad y la usabilidad. Dirán, qué pesada Diana siempre habla de eso, pero son las dos cualidades que hacen que algo sea inclusivo, además de ser útil y valioso, inclusivo. Accesible, ven todo desde acá, si no me pongo... Accesible es aquella cualidad, disponibilidad, de que algo sea... A ver, qué pasa. Si ya hablo fuerte, me escucha, me lo voy a escuchar. Estamos viendo por la transmisión en vivo. Ah, bueno. Accesibilidad es la disponibilidad de un objeto, un producto, un servicio, para todas las personas, más allá de sus características físicas y los entornos. Características físicas pueden ser las capacidades, las discapacidades y los entornos, entornos sociales, tecnológicos, culturales. En esas imágenes vemos personas con diferentes capacidades y diferentes entornos. Todos tenemos derecho a poder disfrutar de un producto libremente. No solamente las personas con discapacidad, como se piensa, sino todas las personas, con, sin discapacidad. Con conexión, sin conexión. Con dispositivos, sin dispositivos. Y la usabilidad tiene que ver con lo amigable, con lo bien que me siento con ese producto. Por ejemplo, un e-book, yo lo puedo querer para leer en una pantalla grande. Vieron que hay personas mayores que les gusta leer en la computadora de escritorio. Le tienen más confianza. Con un dispositivo pequeño, o también lo puedo querer imprimir. ¿Por qué no? Hay gente que desea imprimir el contenido de un e-book, por más que ecológicamente le digamos. Y eso hay que respetarlo. Aunque sea un e-book digital, yo le tengo que dar una excelente versión para imprimir. Y una excelente versión para leer en pantalla grande. Y una excelente versión para leer en pantalla pequeña. Entonces tenemos que la inclusión tiene que ver con la interacción de la accesibilidad y la usabilidad. De ambas cualidades. No tenemos que perder ninguna de vista. Cuando me dicen que la accesibilidad es la más importante, sí es cierto, es imprescindible. Aquello por lo cual yo tengo que pagar, o que poner cierto requisito, no es accesible. Pero la usabilidad también. Es lo que nos hace elegir, que hoy lo conversábamos con mi amiga, por ejemplo, comer tallarines con tenedor o con cuchara. O con palillos chinos. Ustedes, si yo les ofrezco tallarines ahora, ¿qué eligen? Tenedor. Y cuchara también. Pero no eligen palillos chinos. Si yo les doy a tomar sopa con tenedor, no la van a poder tomar. O sea que la accesibilidad es imprescindible. Pero la usabilidad es importantísima. Y no lo tenemos en cuenta. Yo les voy a proponer, porque ustedes pueden decirme, ¿y cómo miércoles hacemos un documento e-book que les guste? Que sea para todo el mundo. Que se adapte a todos los contextos. ¿Alguno conoce lo que se llama el diseño universal? Bueno, el diseño universal, me encanta que alguien lo conozca, es una tendencia de diseño, valga la redundancia, que nació de la observación de los arquitectos en Estados Unidos en la década del 70 y del 80, que empezaron a ver que las rampas de las esquinas favorecían a las personas que subían con carritos, las personas con discapacidad motora, pero también les resultaban muy amigables a las que veníamos con el carrito de las compras o los carritos de bebé. O sea que hay productos accesibles que favorecen a las personas con discapacidad y también sin discapacidad. Ese es el diseño universal. Un diseño para todos. Ahora, no todos los productos accesibles son con diseño universal. Por ejemplo, los libros en sistema braille no es diseño universal, porque son específicos para las personas con discapacidad visual. Lo que se propone es un modelo de ebook que ustedes lo pueden hacer desde el procesador de texto que tengan o si usan SIGIL, desde el producto que tengan para edizar. Hay 15 buenas prácticas que vamos a ver en las cuales ese ebook les va a salir muy sencillo, después con muy poquito lo pueden adaptar a alguna necesidad que les aparezca. Pero si lo hacen así, casi que va a andar para todo el mundo. Primero, informar el idioma del documento y de los recursos que incrusten. Recién alguien por acá habló que nadie habla de los ebooks que tienen archivos de sonido, que tienen videos. Si el documento está en un idioma y los recursos están en otros, por ejemplo, le ponemos el audio de una conferencia en otro idioma, hay que indicar el idioma de cada recurso. Eso es una norma obligatoria de accesibilidad. También otra, que no la debería decir, pero usar formatos estándares. Por más que el documento que ustedes usen no se puede hablar de marcas en Word, que no es estándar, cuando lo conviertan a ebook, tiene que ser un formato estándar. Tiene que ser o el EPUB, que es el formato líquido que se distribuye el contenido en todas las pantallas, o bien el PDF para imprimir. Acuérdense, EPUB para leer, PDF para imprimir. Y el texto alternativo. ¿Alguna sabe qué es el texto alternativo? Es una etiqueta que se le pone atrás de las imágenes. Ustedes no la van a ver, porque lo ven los productos que traducen el texto a voz. Entonces, a la persona con discapacidad visual le relatan esa imagen. Por ejemplo, una foto de un pulo de rayado en una silla. Imágenes que agreguen valor, por supuesto. Yo estoy escribiendo sobre cómo se colocan los abrigos en un evento y pongo esta imagen. Cuando le escribo el texto alternativo, que después si quieren les explico cómo se hace, es muy sencillo, le pongo. Es una imagen de una silla gris con un pulo de rayado color canela y marrón clarito en el respaldar. Entonces, la persona con discapacidad visual no se queda sin saber qué hay en ese hueco. Obtiene el conocimiento de algo que no puede ver, porque el software que le transmite el texto a voz le va a relatar todo el texto y además lo que dice la imagen. De la misma forma, si ponemos objetos de adorno decorativos, hay que indicar que es decorativo. Para que el software texto a voz no se detenga, lo pase de largo. Si es una flor, un adorno, hay que indicar que es decorativo. Ahora vamos a ver cinco estrategias. Las dividí en cinco para que fueran más fáciles de recordar. ¿Qué sirven para todas las personas? Pero especialmente les facilitan la comprensión a las personas con problemas cognitivos o psicosociales. Están sacadas del paradigma de la lectura fácil, que lo tienen que conocer porque la IFLA hace poco, mandó dos o tres años, creo. A ver, ¿cuántos años hace que está la lectura fácil del año 2014? ¿14? ¿12? ¿12? Bueno, más tendríamos que saberlo. Dice que hay que usar un lenguaje conocido por el autor, por el lector, más allá que sea un lector científico con las palabras que él conoce. La redacción simple, se prefiere el orden canónico, ¿cuál es? Sujeto, verbo, predicado. No hay que complicar, por más que sea un documento, un e-book que hagamos para, no sé, científicos de la NASA, la redacción clara. Se sugiere usar pocos adjetivos, evitar las metáforas, salvo que fuera un texto literario, se sobreentiende, si es un texto literario hay que respetar lo que el escritor dice. Fragmentar los párrafos y convertirlas en numeraciones, vieron los elementos coma, punto y coma, en listas numeradas. De esta manera les facilitamos la comprensión, no solamente al que tiene problemas, sino a nosotros. Es un texto más lindo de apropiarse, más fácil, es más visible. No sé si les... Ustedes cuéntenme su experiencia cuando leen a algunos escritores que escriben, parece que fueran ladrillos, no tienen puntos, no tienen punto y coma, no tienen párrafos. Por más conocidos y famosos que sean esos escritores, y hay que respirar hondo para ponerse a leer eso. Y las últimas cinco son algunos tips para que el documento que nosotros hacemos básico se convierta a EPAB lo más fácil posible. ¿Alguno ha leído documentos en EPAB bien hechos o mal hechos? ¿Vieron qué? ¿Qué es el EPAB? Es un formato que separa el contenido del continente. Les queda el contenido líquido que se desparrama por todo tipo de pantallas, más chiquitas y más grandes. Cuando uno tiene elementos textuales como los encabezados, los números de página o los pies de página, esos elementos quedan metidos adentro del contenido y pierde su fluidez. Por lo tanto, si vamos a hacer un documento destinado a EPAB, el encabezado se lo pongo afuera de la zona del encabezado. ¿Vieron que ustedes ponen el encabezado y se repiten todas las páginas? Eso en el impreso queda precioso. Pero en formato líquido se repite y se intercala con el otro texto. Entonces, el encabezado es la primera página. Los números de página, creo que conversamos por ahí, que no tienen razón de ser en el formato líquido. Y lo único que hacen es aparecer metidos entre la última palabra de una página y la primera de la otra. Obstaculizan el sentido. La otra indicación es la estructura navegable. ¿Qué significa navegable? Que un e-book sea navegable. Que pueda ir y volver. Que lo hablábamos por acá, que no es tan fácil. ¿Cómo se logra? Primero con un índice interactivo. Esos índices fijos de los libros no sirven. Tiene que ser un índice que el lector en la primera página toque acá y vaya a la parte que le gusta. Y se recomiendan dos índices. Uno al principio y otro al final. En el final, si yo quiero volver, no tengo que tragarme todo, toco en el índice y vuelvo a la parte que me gustó. De la misma forma, los índices de mapas, los índices de tablas, que sean interactivos. Eso es muy importante. ¿Cómo se logra? Después si quieren lo conversamos. Y después, bueno, incorporar glosarios, ayuda a memoria, si entre la gente, los destinatarios, vemos que hay personas con problemas cognitivos, con problemas de la memoria, no está de más incorporar glosarios, pero ¿cómo tienen que ser? Interactivos. Que la palabra que no se sepa, se haga el clic y vaya al glosario y vuelva. Esa es la navegabilidad de los e-books que se diferencia de los libros impresos. Y ahora bien, me podrán decir, ¿y qué pasa con el usuario que lo quiere imprimir? Porque el formato de PAP no se puede imprimir. Tenemos la obligación, señoras y señores, de proveerle, ahí vemos, este diseño les va a favorecer la lectura amigable y fluida en el formato de PAP para los que quieren leer en digital. Una adaptación fácil, si se nos aparece algún usuario con alguna discapacidad que no teníamos en cuenta. Y lo último, la impresión. Al usuario que quiera imprimir, que todavía se aferre a ese modelo o por alguna razón que tiene que tener una constancia del documento, si le vamos a dar un PDF, pero no le vamos a dar un PDF cualquiera, porque ya sabemos lo que es inclusión. Entonces, para que el PDF sea inclusivo, le tenemos que agregar cinco estrategias más. Evitar la alineación justificada. ¿Saben por qué? Que nos gusta tanto a nosotros los bordes bien derechitos. ¿Por qué? Porque añade un esfuerzo cognitivo extra. La alineación justificada no nació para nuestro beneplácito, nació porque a los imprenteros les costaba mucho tiempo, mucha tinta y mucho espacio allá en 1500, a hacer los bordes. Entonces, ellos como tenían las cajas donde ponían los móviles, las letras móviles, les quedó mejor hacer el borde todo justificado. Como llevamos 500 años de leer en justificado, nos parece que es lo mejor. Pero eso fue para hacerles el negocio a los imprenteros, no porque sea mejor para nuestro cerebro. Así que, los bordes justificados, afuera. Después, el interlineado 1,5, la letra tamaño 12, no usar columnas, por favor. Las columnas son insufribles hasta en lo impreso. Díganme quién siente un placer en hacer con el cuello así. Si a alguno le gusta, lo felicito. Las columnas son pésimas en amigabilidad o usabilidad para lo impreso, imagínense lo digital. Así que, todas estas 20 prácticas que las puse de 5 en 5 para que se acuerden, son buenas estrategias para hacer el documento base, el primero, casi para todo el mundo. Esto, si lo van a imprimir o el otro de PAB. Bueno, los espero en mi blog, donde tengo todos los artículos sobre este tema, incluso hay un formulario de contacto, donde pueden hacerme preguntas, y si las sé, las respondo, y si no, se las paso a algún colega que entienda un poco más. Muchas gracias. Gracias, Diana. Fue corto, fue corto, muy bien. ¿Alguna pregunta, Diana? Aprovechémosla que la tenemos acá. También Diana es muy conocida en el tema de redes sociales. Así que... A las 7 yo me voy a Santa Rosa. A las 7 se va, así que es ahora o nunca las preguntas. ¿Sí? ¿Nada? Diana, por qué es que a Arial no. Ah, Arial no. Arial es una fuente sin serifa, o sea que no tiene palito. Pero no es accesible, porque qué pasa con la letra L, minúscula y la I. Son iguales. Y las personas con discapacidad cognitiva o algunos conversores de texto a voz, las confunden. Así que elijamos... Y a mí me encanta la Arial. Es muy bonita. Pero, aunque cumple la característica de no tener serifa, no es accesible para nada. Verdana, Time New Roman. Hay como 30. Puedes elegir la que más te guste, menos Arial. De la sin serifa. Bueno. Le vamos a entregar... ¿Sí? El juego de cartas. El juego de cartas. Se van a ser viciosa. Se van a ser viciosa, por lo menos un solitario, ¿sí? Para empezar a jugar al truco. Así que, bueno, de nuevo, un aplauso. Gracias.